El subsecretario de Seguridad Pública informó que ya son siete detenidos, por lo que se informará del caso conforme vayan avanzando las indagatorias. Esto fue lo que dijo sobre los motivos del crimen. El hinchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel.